Está ya por iniciar el periodo vacacional y la Conducef emite una serie de recomendaciones para que usted no vaya a ser víctima de los defraudadores, aquellos que clonan sus tarjetas de crédito débito para apoderarse de su dinero. Bueno, desde luego que la recomendación será primero cuidar sus consumos. Esto es vital porque hay muchas reclamaciones ciertamente por clonaciones de tarjeta, porque se pasan dos veces la tarjeta y hay un doble cargo, porque no checan la factura, entregan la tarjeta y hasta cuando llegan a su casa, que lo ven o lo entregan a los contadores, cuando es gente que tiene contadores, se dan cuenta que no corresponde a lo que ellos creyeron que habían consumido. ¿Dónde, en base a la experiencia que se tiene y de los casos reportados, en qué tipo de establecimientos se da principalmente los casos de clonación de tarjetas de crédito y débito? Bueno, desafortunadamente pues sí se da en los bares, en los restaurantes y en aquellos centros comerciales en donde se compra de manera prácticamente masiva, no importa que sean a veces de souvenirs, pero que se aglomera, ahí es donde normalmente se hace el doble cargo o cargos que no les van a corresponder. De igual forma también se recomienda tener cuidado al momento de pagar en las gasolineras que se ubican sobre las carreteras y es que ahí muchas veces el problema es que se utilizan dispositivos, microdispositivos para clonar la banda magnética de las tarjetas de crédito y con esto apoderarse de su información.